¿Qué tal? Estamos de regreso, estamos completamente en vivo transmitiendo desde las instalaciones del Auditorio Nacional Para todas las escuelas secundarias técnicas que están enlazadas a las transmisiones de DG Radio y DG TV Hoy estamos, vamos a tener un programa, nos está acompañando Adrián, que vienes de la escuela secundaria número 1 A ver aquí, vamos a, listo, ahora sí, vienes de la secundaria número 1 Ok, y él, en las transmisiones del día de ayer estuvo aquí también presente, ayer estabas tocando el violín Sí Entonces, ¿te gusta la música? Sí, me encanta Ok, ¿cómo inicias a tocar? ¿Qué es lo que más te gusta tocar? Pues, a mí me gusta tocar, pues un poco de todo ¿Acerca del micro? Un poco de todo, sería como, por ejemplo, hay veces, hay clases libres y así Entonces agarro la flauta y empiezo a tocar melodías conocidas como, como esta de Portibularé, Carnamalito, entre otras Ok, ¿y la sacas de, nada más de escucharla, o buscas la manera de tocar la partitura, o cómo, cómo te guías para tocar la música? Pues, por los dos modos, hay veces me dicen, a ver, tócate esto, y me dan las notas y yo ya le empiezo a dar O hay veces me dicen, no puedes tocar esta melodía, algunos compañeros, y me prestan su celular y así, y yo empiezo a escuchar, y ya la empiezo a tocar Ok, Manny, ahorita traes la flauta aquí, con nosotros Sí Aparte de la flauta, ayer tenías el violín, ¿qué más tocas? Pues, yo toco violín, teclado, que sería el mismo piano, guitarra, bajo eléctrico, y entre otros como flauta, clarinete O sea, que manejas varios instrumentos, no tienes, no tienes problema con el instrumento que te pongan No, no, no tengo ¿Desde qué edad te empezó a llamar la atención la música? ¿Desde cuándo dices, sabes qué? Esto es lo mío, vamos a tocar Bueno, la música a mí me empezó a llamar la atención desde los cuatro años, cuando mi papá tenía un teclado, porque mi papá también se dedica a músico Él tenía un teclado y yo lo empecé a tocar, empecé a tocar las primeras notas, luego por oídos saqué primeras canciones Y ya fue cuando me dijeron que sí quería estudiar en verdad, y yo dije que sí, me metí a una escuela de música Ok, y estudiaste música, ¿cuánto tiempo? Estudié tres años en una escuela de iniciación artística Ajá Que están compuestas por cuatro números, a mí me tocó la número cuatro, y todas esas son de Bellas Artes Ok, ¿en tu escuela secundaria tocas? ¿Estás en el grupo, en el coro, en el, en qué estás? Estoy en una banda musical, que está conformada por el profesor Javier Miguel Carrada Ahí estoy como trompetista, porque es puros instrumentos de viento Ok, ahí tocan todos los de la secundaria, y tú, puros instrumentos de viento Sí Ok, ¿nos vas a tocar? ¿Qué canción vas a tocar? Bueno, yo les voy a tocar tres melodías, entre ellas se encuentra el carnavalito, luego el cóndor pasa, y por último, por ti volaré Ok, a ver, vamos a acomodarte el micrófono aquí para que se escuche Ok, a ver, ahí está, ahora sí Bueno, ese tema con el que voy a iniciar se llama carnavalito A ver, venga ¡Venga! 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 Ok, 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 ahí está, no, muy bien, eh, muy bien, la verdad es que tocas muy, muy bien Gracias Ok, esta la sacaste tú, la buscaste Pues, en realidad la canción la escuché un día en un puesto que iba caminando y dije, ah, está padre, y me dediqué a buscarla y la saqué de oído Ok, ¿es difícil, es difícil tener la partitura o saber las notas de una canción solamente de oído? Bueno, en realidad no es que sea tan difícil, simplemente es que tú te intereses en que vas a escucharla En este caso, como a mí me gusta mucho la música, yo pienso que es muy fácil para mí Y por eso se me hace muy fácil a mí sacarlas de oído Ok, dentro de la música, ¿qué es lo más complicado? ¿Qué es lo que te dices? ¡Híjole! Es que esto me cuesta un poquito de trabajo O este instrumento me gusta, pero es complicado Bueno, pues el instrumento que un poco se me complica es el saxofón Que porque tienes que morder aquí el labio y como la embocadura de los diferentes instrumentos son un poco diferentes Luego te desacostumbras Ok, sí, el saxofón es bastante complicado, es un instrumento muy bonito Es un instrumento de un sonido muy padre, muy envolvente Pero es complicado, es muy complejo el instrumento Sí, más que nada por la embocadura Ok, ¿cuál es el instrumento que más te gusta tocar? Que tú dices, mira este, cuando quiero una canción, con este me pongo a tocar Bueno, son tres, el violín, la flauta y el teclado o el piano ¿Todos los aprendiste a tocar dentro de la escuela que mencionabas hace un momento? No, nada más el violín El violín, y de ahí en más, todos los demás, ¿de dónde los aprendes a tocar? Pues los aprendí viendo, preguntando y analizando Porque también muchas veces me puse a experimentar ¿Qué pasaría si daba eso y eso? Y así fue como fui aprendiendo Ok, entonces prácticamente eres un músico nato Tus cualidades de la música se han ido dando poco a poquito, ¿no? Sí No, pues la verdad es que bastante, bastante bien ¿Qué nos vas a tocar? Ahora le voy a tocar la siguiente melodía que se llama El Cóndor Pasa A ver, ok, venga ¿Es tan cuadrón? Claro, lo voy a tocar la siguiente melodía que se va a tocar ¿En qué? No, pues la verdad es que se va a tocar la siguiente melodía que se va a tocar Y aunque la verdad es que se va a tocar y se va a tocar la siguiente melodía ¿Qué? Pero, ¿qué va a tocar? Sí Ajá 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 ¡Gracias! Ok, muy bien, a ver, ahí está, muy bien, muchas felicidades, la verdad es que muchos podrían decir, oye es que la flauta es un instrumento sencillo pero lo tocas de una manera muy peculiar, no es nada más tocar por tocar, muy, tocas muy padre. Bueno, aquí hay que tener concentración más que nada, es lo que me han enseñado en la Escuela de Música, que siempre cuando pasas a un escenario o a un lugar donde llega mucho público, tú te concentres y hagas lo tuyo como que si estuvieras en un ensayo normal y una vez ya terminando, pues ahora sí tomas en cuenta que hay gente que te está aplaudiendo pero ya no te pusiste nervioso. Ok, ¿qué es lo que a ti te gustaría para ti en un futuro en la música? O sea, ¿cómo te ves? ¿Sabes qué a mí me gustaría esto? No, pues a mí me gustaría, hay dos cosas que me gustaría mucho, una, seguir estudiando en lo que es el conservatorio o en la Escuela Superior de Música y conformar parte de una orquesta o de una sinfónica y la otra, pues hacer un grupo entre yo y otros amigos que también tocan y tocar música de todos los géneros pero así nada para, pues pasarla bien. Ok, ¿tienes otros compañeros igual de la secundaria que tocan o por fuera o de dónde? Pues tengo por todos lados, hay unos que están en la escuela que también son mis compañeros y son muy buenos percusionistas, a verdad también tocan que saxofón, que trompeta, que trombón, o sea que ya prácticamente ya tenemos todo para conformar un grupo. Ok, ¿y dentro de ti te gustaría dedicarte a algo de lo que es la música o te llama la atención otra cosa? Tú me puedes decir, no sabes que yo me quiero, yo quiero ser violinista, yo quiero ser, ¿qué te gustaría? Pues más que nada me gustaría a mí ser, pues conformar una orquesta como violinista o como trompetista que es los instrumentos que más encajan ahí, pero hay veces en fuera de la música me gustaría ser lo que es astrónomo, biólogo, porque también me gusta mucho la ciencia. Ok, ¿y te gusta la ciencia, la astronomía? Ok, ¿en la escuela te gusta la ciencia, la astronomía y eso lo piensas estudiar o dedicarte de lleno a la música? Pues es en lo que estoy un poco dudando, porque digo, si soy músico, puedo tocar violín, pero me voy a quedar con las ganas de estudiar algo conforme a ciencias, y si estudio ciencias también, hay veces que voy a decir, pues hubiera escogido el violín, porque era donde me pasaba bien cuando tenía tiempos libres. Bueno, lo que sí te puedo decir es que siempre, siempre es recomendable, no nada más para ti, sino para todos, hacer lo que más te apasiona, hacer lo que más te apasiona, la verdad es que la música, ayer te escuchamos, te digo, con el violín, ahorita con la flauta, tocas muy bien, pero sí tendrías que checar ahí qué es lo que más te gusta, ¿no? ¿a qué dedicarte? Una orquesta es una responsabilidad grande, pero es algo muy bonito, es un grupo de gente que se juntan todos para hacer lo que más nos gusta y un buen trabajo. Sí, así es. Ok, ¿nos vas a tocar? Le voy a tocar una melodía que se llama Portivo Laré, de Andrea Bocelli. Ok, venga. Le voy a tocar una melodía que se llama Portivo Laré. Portivo Laré, de Andrea Bocelli. Le voy a tocar una melodía que se llama Portivo Laré, de Andrea Bocelli. Oh, wow, muchas felicidades, la verdad es que tocas muy bonito, muy padre, muchas felicidades. Ayer también tuviste la oportunidad de estar aquí en vivo y tocar el violín, sorprendente la verdad, ¿cómo tocas? Sí, muchas gracias. Todo esto más que nada se lo debo a mi papá, porque él fue el que me encarregó a eso, porque mi papá también es músico. Tu papá es músico. ¿Qué es lo que toca tu papá o tu papá a qué se dedica? Pues mi papá se dedica a la música y también toca varios instrumentos, pero ahorita tiene lo que es un guitarrón, porque se conforman en un conjunto de mariachi. Ok, un conjunto de mariachi toca, ¿qué instrumento? Pues ahí está tocando el guitarrón o la vibuela, que es como guitarra, pero más chiquita. Ok, un mariachi, un grupo bastante regional. Aquí te desean muchas felicidades, Adrián, de parte de Tercero F, de la Técnica 1, te apoyamos y te queremos mucho. Así es que, sobre todo, el apoyo de tus compañeros. Muchas gracias a mis compañeros, que ellos también me han avivado, para que me den muchas más ganas, porque a veces digo, chín, pero es que sí, voy aquí y luego, pues no sé, como que el estudio me he echado de menos, pero no, ellos me han dicho, échale ganas, tú sigue adelante. Y pase lo que pase, pues tú, si a ti te gusta la música, pues estudia música. Bueno, pues algo importante es que tienes tanto el apoyo de tu familia, tu papá, que dices que es músico, que es mariachi, y el apoyo de tus amigos, que te están apoyando en el caso de las cuestiones de las clases, que a lo mejor de vez en cuando pierdes por estar en los compromisos, como el día de hoy, que estuviste aquí, el día de ayer que también nos acompañaste, y que ellos te hacen fuerte apoyándote en esas cuestiones del estudio. Sí, bueno, entonces ya por último, desearía mandar muchos saludos al Tercero F, muchas gracias, y en general a la Escuela Secundaria Técnica Número 1, que es una, bueno, es la escuela que mejor he tenido yo en mi vida. Ok, pues muchas gracias Adián, te agradecemos que estés de nuevo con nosotros, nos hayas dado un momento de tu tiempo para venir a tocar aquí con unas melodías. Muchas gracias. Ok, y yo quiero agradecer, en primer parte, quieren otra, vas a tocar otra, nos despedimos con otra, ahorita nos despedimos con una, yo quiero agradecer, antes de despedirnos a la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, a la Dirección General, a la de GES, por las facilidades y las atribuciones para que nuestro equipo pueda estar aquí, también invitarte, recordarte que estamos aquí transmitiendo en vivo, desde el Auditorio Nacional, vamos a estar el día de hoy, hasta las 8 de la noche, el día de mañana también estaremos por aquí, para que sigan las transmisiones que tenemos simultáneamente en radio y televisión, y nos estés acompañando, vamos a tener varios invitados, vamos a tener varias personalidades, varias entrevistas que está preparando el equipo de DG Radio para ustedes. Entonces, vámonos, nos vamos con una canción más, ¿cuál vas a tocar? Bueno, esta canción la voy a tocar en memoria a mi escuela, que todo el mundo me la pide, es de Mago de Oz, se llama Molinos de Viento. Ok, estos Molinos de Viento, nosotros nos vamos, lo dejamos con Adrián, venga. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Ya estamos fuera. Listo.